Bueno, y aquí estamos con la idea de inyectar positivismo y esperanza. José Nogueras, acompañado por Gilbertito Santa Rosa, grabaron el tema, que se vaya lo malo y venga lo bueno. Ah, sí, que se vaya y venga lo bueno. Bueno, una de las características de la larga trayectoria del cantante es la alegría y este espíritu de lucha que predomina en su música hoy. José Nogueras se encuentra acá con nosotros para hablarnos más de esta, su nueva pieza. Gracias por acompañarnos, qué alegría. Gracias a ustedes estamos en alegría, como siempre, ¿verdad? Siempre. Es que la vida misma es un motivo de alegría porque nada más que te digan un día que tienes cáncer para que tú aprendas a valorar lo que es vivir en salud, ¿verdad? Y aún así también enfrentamos eso, como lo dice en un momento dado, ¿verdad? Cuando te lo dicen, pues aquí la canción pretende proyectar cosas buenas. Qué bien. Con Gilberto, ¿verdad? Muchas veces estamos estereotipando, ¿verdad? Muchas pantallas, muchos tatuajes es igual a algo negativo. No. Y tantas cosas que podemos hacer. Mucha gente dice, ya eso no tiene remedio. Puerto Rico está. Entonces, este... Pero no es cierto. Pero no. No es real. No es real. No es real porque todo está en la disposición que tú tengas y la gente que te rodea para emprender cosas que redunden en beneficio de nuestra sociedad, ¿verdad? Y por lo que estás diciendo, José, entonces la canción viene acompañada de un movimiento nuevo. Lo que pretendo, ya estamos logrando algunas de esas cosas porque la canción es nueva, acaba de salir hace dos semanas. Lo que pretendo es provocar eventos que resalten lo bueno, donde muchas veces lo que se enfatiza es lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, una escuela que estaba cerrada hace siete años y de repente la han convertido en un comedor para la comunidad, para la gente con necesidad, porque hay mucha pobreza. Hay gente que si no le dan un plato de comida, no tienen dónde comer. Pero eso significa que tú vas a ir tras esas historias. Voy tras esas historias y también a crearlas. Nos estamos reuniendo para crear... Porque yo quería que la canción tomara vida. Es una sola canción, no es un disco. Es una sola canción, que es una canción consigna de que se vaya lo malo y que venga lo bueno y ligarla a estos eventos. Yo creo que la experiencia más reciente, que todavía sigue latente y utiliza esto como punto protagónico, fue María, el fenómeno. Yo creo que hay tanta gente y tantas historias detrás de esta experiencia, donde la gente dice, bueno, llegó algo que nos chocó, que quizás era malo, pero lo bueno fue la comunidad, el nuevo vecino, la nueva armonía que hay, darnos la mano. Digo, pienso yo que ahí tienes historias para un buen rato. Ahí hay historias para un buen rato porque estoy tan orgulloso, porque hablamos, destacamos tanto los malos. Hay muchos crímenes, pero esos muchachos, ese grupo es un grupo que no es... es un grupo más pequeño. Los buenos son más. Los buenos son más. Y tú ver tantas cosas lindas que están ocurriendo en el país de gente que se está rehaciendo, ¿verdad? De maestros que con pocos recursos se están echando escuelas encima y estudiantes que se están beneficiando, maestros voluntarios en artes, en escultura, maestros para la trova, que van, los hijos van hasta comer hijos. Y de otros pueblos para estudiar la décima puertorriqueña. Es mucha gente buena y eso es esperanzador. Lo que queremos saber, José, es si esas historias tú las vas a plasmar en nuevos discos, en un programa de radio, en un programa de televisión, en un libro. En las charlas, un taller. En lo que la chava ahí viene, proyectó algo de eso en Cacú Radio, que yo tengo lo siempre positivo, que se presta la cápsula para esos fines. Pero la idea es que nosotros, como pueblo, sepamos, confiemos y sin duda alguna sepamos que tenemos la capacidad de echar hacia adelante. Claro. Yo creo que cada cual está poniendo parte de sí y de alguna manera tú has hecho un resumen de la cantidad de gente que aporta al país para bien. Y menos quejas y más acción y menos malo y más bueno. Ayer estaba yo en una actividad de la energía solar en Adjuntas, que fui a cantar allá, gracias al grupo MAPEYE, que me acompañó. MAPEYE, qué bien. Este, y alguien, no me acuerdo quién dijo, que necesitamos más ejemplos y menos hablados. Así es. Así es que estamos en la era de que tenemos que hablar con el ejemplo. Lo proactivo. Sí, proactivo. Hay que ser así. Sí, todo el tiempo. Y hay muchas cosas pasando. De grupos voluntarios en diferentes comunidades haciendo cosas lindas. Tenemos que destacar eso. Claro, y yo creo que un poco en WIPR, ¿verdad? Abrazamos eso. Lo vivimos acá y tratamos ciertamente de resaltar todo lo bueno que hacen nuestros hermanos puertorriqueños, tanto aquí como en la diáspora. Así es, así es. Constantemente. Pues esta emisora también tiene un poco de más libertad para, por la propia condición de la emisora, de estar constantemente exponiendo estas cosas. Yo estaba observando acá en la emisora diferentes cosas en la agricultura. Hay una juventud y yo estoy tan esperanzado con el futuro de la agricultura por estos muchachos. Hay esperanza y hay buenas noticias que se siguen desarrollando. Y tú aportas con la música, que la música nos llene el alma. Yo digo que es el color de la vida. Así es. Así que tú nos lo pones. Mira, nos pueden buscar, como esto no es un disco físico, nos pueden escuchar en Spotify, en Pandora, en Apple Music. Pueden comprar la canción en iTunes. Todos los tecnológicos. Y pueden ver el video y dale like y suscríbete al canalito. Claro, y apoyalo. Hoy se convierte en un canal. Claro que sí. Y pueden ir a YouTube. Muchísimas gracias, José. Súper contento de que estés con nosotros. El precedente de que estés con nosotros. Sí. 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 Él.